¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Y bueno, pues nada, como habéis visto en el título, hoy os traigo el 50 cosas sobre mí, que creo que en este canal lo he hecho dos veces antes de esta. Una fue hace como... ¡Oh, Dios mío! Tres años quizás. Y del otro hará un par de años, yo creo. O un poco menos, no lo sé. Pero bueno, me apetecía mucho actualizarlo para... Bueno, en fin, para que sepáis más cosas aún de mí. Y también, de vez en cuando me lo pedí, hice plan, a ver cuándo haces un 30 de cosas sobre mí actualizado, o un 25 cosas sobre mí y todo eso. Así que nada, he pensado, pues nada, le suelto aquí 50 cosillas y ya está. Así que nada, espero que os guste mucho y vamos a empezar. Me encanta dormir mucho. Me paso todo el día con los auriculares puestos. Si voy a alguna parte por la calle sola, me pongo los auriculares. Sí, me llevo los auriculares puestos, ¿vale? No puedo vivir sin la música. Y os juro que para mí un día sin auriculares, por ejemplo, es como... Soy una persona bastante rencorosa y a veces es bueno, pero obviamente a veces no. Y no me gusta mucho. Esto es algo que odio de mí y es que me afecta, o sea, no me afectan demasiado las cosas, pero cuando algo me afecta me rayo mucho, mucho y es horrible. La quinta, supongo que ya la sabréis, es que los iPhones no me duran nuevecitos y bonitos ni un mes lo que viene siendo, ¿vale? Porque, no sé, algo tengo, un mal de ojo o algo, que pues siempre se me caen y se me rompen, ¿vale? Y una vez llevé un cristal protector durante un mes y medio y del día que lo tiré se me cayó y se me rompió. Y fue como, vale, hasta aquí. Hay que aceptar que no estoy hecha para tener iPhones, pero a mí, pues como que me da un poco de huevo. Algo que me encanta muchísimo es ir en coche cuando está lloviendo o hace súper mal tiempo, sobre todo si llueve así un huevo. Me encanta. Obviamente al conductor no creo que mucho, pero yo ahí detrás así con la musiquita y la lluvia y todo, me gusta mucho. Me encanta tener en la cama muchísimos cojines y sobre todo a la hora de dormir. Es como, me gusta ponerlos todos y tumbarme en medio de ellos. Ay, es algo que me encanta. Soy incapaz de salir de casa sin ponerme desodorante y perfume o colonia. No me gusta mucho, a no ser que vaya a una fiesta o algo, cada día iros súper perfumada con un olor muy fuerte, si me gusta yo que sé, un poco de coco o algo así ligerito, pero no puedo salir si no me lo pongo. Alguna vez que habré salido sin, me siento mal, me siento que huelo mal y no mola nada. Bueno, odio a la gente interesada, ¿vale? No lo soporto. Algo que odio es ver mal o ver llorar a mis amigos y a veces me sabe mal porque cuando se ponen mal me voy, porque me afecta mucho y no sé qué decirles, me quedo en blanco y me siento inútil, entonces es algo que no soporto, ¿vale? Verlos así no puedo. Mi crush actual es Christian Collins o Weekly Chris. Oh, me encanta. Mi ideal o en lo que yo me inspiro a la hora de qué tipo de persona quiero ser, me centro mucho en mi padre, la figura de mi padre. Creo que, no sé, me inspira mucho y me gustaría ser como él. Odio cuando de alguna manera sin querer o a veces queriendo porque se te escapa de las manos, decepciono a alguien que quiero o sea un amigo, a la familia, luego tengo muchos remordimientos. Soy incapaz, incapaz de dormir sin desmaquillarme, ¿vale? O sea, no puedo, tengo que desmaquillarme y lavarme la cara y todo, o sea, si no, no soy persona. Otra cosa relacionada con dormir es que no puedo dormir súper abrigada. En verano todo el mundo duerme de fresquillo, pero es que incluso en invierno yo duermo en pantalón corto y tirantes o manga corta. No puedo dormir con estos pijamas que os compráis que son enteros de vaca y eso, es monísimo, pero yo me pongo a dormir con eso y os juro que me muero dentro de la cama y no despierto. O sea, estoy incapaz, ni manga larga, no, es que no puedo. Amo, adoro los perros grandes y sí, lo digo yo que tengo un perro así, pero es que me encantan, o sea, yo de mayor quiero tener eso. O sea, no me gusta, no soporto la música reyton y dembow, ahora la mitad de las personas que me estáis viendo me odiaréis, pero la respeto, pero no la escucho, no la comparto. Me encantan las duchas calientes muy largas, me encanta, o sea, ducharme es como un momento de desconexión y no puedo, o sea, me encanta. Odio madrugar, no puedo, o sea, me cuesta tanto, lo odio tanto, no puedo. No me gusta que la gente me vea mal, ni me gusta dar pena a la gente, que por parte es algo malo, porque cuando realmente tienes que desahogarte por algo, muchas veces no lo haces y te lo guardas para ti, y eso es una mierda, o sea que, no sé, es que ese es el problema que tengo, que no me gusta que me vean así, por eso no lo digo. Soy muy fan de las películas, todas las películas, las películas en sí, no sé, me encanta verlas, siempre estoy viendo alguna, siempre tengo alguna por ver y cuando me aburro, películas. Me considero una persona bastante nocturna, ¿vale? Me voy a dormir bastante tarde, todas las cosas que tengo las hago por la noche. No sé, por la noche es cuando me viene todo, todo, lo hago todo por la noche y, claro, por eso supongo que también odio madrugar porque me cuesta más, pero bueno. Me encantan los gorros, las gorras y todo, los accesorios de cabeza, me gustan muchísimo. Como ya sabréis, mi pasión es el chocolate, ¿vale? O sea, a los que no os gusta, ¿cómo puede ser que no os guste? ¿Me lo explicáis? Es que no lo entiendo, o sea, para mí el chocolate, ay, no lo sé, es que me gusta todo lo que tengo. Una característica así curiosa sobre mí es que cuando estoy mal o estoy deprimida o estoy rayado o estoy mal, me subo a mi azotea en la parte de arriba de mi edificio, que nunca hay nadie, y me subo y allí pues nada, me tumbo con los auriculares y me pongo a pensar y para mí es como desconectar y me va súper bien. Me encanta poner velas en mi cuarto cuando estoy por ahí, obviamente cuando me voy, no, no vaya a ser que se me enseñe aquí en la casa, pero me encanta ponerlas por el olor y por cómo quedan, no sé, me encanta ponérvelas. Y además siempre meto el dedillo así con la cera y soy idiota. Considero que tengo los mejores amigos del mundo. Yo soy una persona que voy bastante a mi bola, o sea, no me gusta que me manden, por decirlo así. No sé, yo hago lo que quiero, es decir, soy súper libre y voy mucho, mucho a mi bola. Algo gracioso es que cuando alguien me cae mal y yo le caigo mal a esa persona, me encanta verles que les doy rabia y verles que se enrabian conmigo, me llena mucho. No sé si es que soy muy cruel o qué, pero cuando me cae mal esa persona me encanta, es como, ah sí, te doy rabia, ¿no? Pues gózalo. No me gusta que me inviten a comer, a lo que sea, no me gusta que me inviten, me siento mal. Pero a veces sí, o sea, a mí sí que me gusta invitar. Así que no sé, es algo raro, pero no me gusta. Me encanta hacer sesiones de fotos, tanto hacer yo las fotos como que me hagan fotos a mí, es algo que me encanta. Y también es algo por lo que me preguntáis mucho. Si queréis un vídeo dedicado a cómo hacer una sesión, cómo arreglarte para eso y, no sé, los pasos que yo sigo y cosas así, dadle a like y dejádmelo en comentarios porque la verdad es que veo bastante esa pregunta. Y si, pues, tenéis ganas de verlo, no lo decís. Uno de mis sueños es viajar por todo el mundo, o sea, pisar todos los continentes, todos los sitios que pueda. Pero cuando yo me imagino esos viajes que quiero hacer, tampoco me imagino ir andando por allí, ir a las catedrales, a los sitios. No sé por qué digo esto, pero ir a ver los sitios así más característicos y verlo todo y tal. Así que me imagino un poco como ir descubriendo, pues, las maravillas del mundo a tu bola y, no sé, ir a ver las cosas más curiosas y más escondidas. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. Tengo que reconocer que soy una persona bastante tardona y que, si quedas conmigo, probablemente llegue un poco tarde. No te digo ni 10 minutos, bueno, a veces sí con algunos de mis amigos, pero, nada, un ratito sí que tardo. Pero no más de 5 o de 10, no. Pero, bueno, tengo que mejorar eso. También considero que soy bastante perseverante, con lo cual, si necesito conseguir algo, voy a hacer lo que sea posible para hacerlo. Y si no lo hago, es muy extraño o es porque es muy improbable que no consiga. Me encanta dar regalos a la gente, no sé, siempre me pasa cuando le compro algo a alguien y se lo doy y es como, me encanta ver la reacción que tiene. Ay, no sé, es algo que me gusta mucho. Soy una persona que me reboto mucho, mucho cuando algo es injusto y me da tanta rabia que me pongo a... Me reboto mucho, me da mucha rabia y entonces siempre me, no sé, me suelto todo, ¿sabes? Soy adicta a los zapatos y no me refiero tampoco a los zapatos de tacón, simplemente pues a las bambas, los zapatos en sí me encantan. Y obviamente pues es como no hay el dinero de la vida, no puedo tener un montón, pero me encantan y siempre por las tiendas los veo y los nido y todo. Y pues eso. Soy una persona bastante crítica, incluso a veces demasiado, pero la verdad es que me gusta porque me gusta exponer mi opinión y tal. Y nada, también decir que yo respeto también las críticas de los demás, a no ser que me parezcan injustas, porque entonces ya sabéis que me reboto bastante. Cuando estoy estresada o tengo mucha rabia dentro o me tengo que desahogar de alguna manera, me encanta hacer ejercicio y sobre todo bailar, ¿vale? Bueno, yo ya sabéis que bailo hip hop y la verdad es que eso no sé qué tiene, pero me descargo entera, os lo juro. También soy bastante desordenada y desorganizada, bueno, desorganizada no tanto, pero desordenada un rato sí. Lo que pasa es que yo vivo en un desorden y yo me entiendo y la gente eso no lo entiende, pero bueno, yo sí. También soy bastante exigente y caprichosa, o sea, cuando quiero algo es como, lo quiero ya, por favor, y eso no me gusta, pero soy así y no puedo hacer nada, ¿vale? Siempre lo he sido, es lo que hay. Sin un café por la mañana no soy persona, así os lo digo, antes no me lo tomaba y en las clases, eso que luchas por tu vida, por no sobarte en la cara del profe, pues eso es lo que me ha pasado a mí. También soy súper indecisa, es decir, me cuesta mucho tomar decisiones y de verdad, o sea, me como mucho, mucho la cabeza, me cuesta muchísimo. Me encanta vestir en plan cómodo, en plan ancho, no sé, en plan esto, ¿vale? Y esto. Soy fan, aunque no siempre voy así porque parecería aquí, no sé, tampoco me va, ¿sabes? Pero me encanta vestir así porque voy cómoda y porque el estilo me gusta mucho. También me gustan mucho las series, que eso ya lo sabréis, y sobre todo las de entrega y de reírse y tal, o sea, de humor. Cuando sea más mayor quiero hacerme mil tatuajes, o sea, quiero un montón y ojalá no importase a la hora de encontrar un trabajo o de ser algo porque de verdad que es algo que me encanta. Yo me quiero llenar de tatuajes por todo el cuerpo, por favor, porque son tan bonitos. A veces cuando estoy mal y tal, a la hora de desahogarme me gusta escribir, de hecho ahora ya no, pero antes escribía el diario, o sea, escribía el diario, no todos los días, pero cuando estaba mal y eso, o cuando necesitaba echar las cosas, pues lo hacía. Y me veo bastante bien, entonces tengo bastante, tengo tres diarios llenos que cuando me aburro me pongo a leer porque la verdad es que me aburro bastante. Me paso el día comiendo, os lo juro, no lo digo por postura, en plan, ah sí, como mucho. No, de verdad, tengo un serio problema y es que como por hambre, por aburrimiento, por gula, por, ah, hay de esto, voy a comer. Entonces pues sí, me paso todo el día comiendo y comer es algo que me encanta, creo que es uno de los mayores placeres de la vida. Y no sé, ¿qué haría sin la comida? Otra cosa es que me cuesta coger, o sea, no es que me cueste coger confianza, ¿no? Pero cuando me acabas de conocer, soy una chica bastante sosa, bastante incluso aburrida, pero cuando me vas conociendo no tardo mucho, ¿vale? O sea, me cuesta un poco, pero ya está. Entonces cuando me conoces te das cuenta de que estoy loca y de que se me va la Perola y cosas así. Y claro, eso es raro porque cuando alguien te acaba de conocer, a lo mejor a alguien le ha dicho, pues es muy maja y tal, y me conoce y soy súper sosa. La gente sí lleva una impresión que no es. Pero, os lo digo, por si alguna vez me encontréis por la calle veréis que soy un poco más tímida de lo que parezco, pero es normal, ¿vale? O sea, eso es lo que me pasa. Y la última es que me encanta saber cosas de vosotros, con lo cual me gustaría que me dejaseis una o las que queráis, vuestras cosas, una cosa sobre vosotros o las que queráis, en los comentarios, ¿vale? Para que yo pueda conoceros también un poquito mejor a todos. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que lo podéis dar a like aquí abajo, ¿de acuerdo? Y si no estáis suscritos, pues, hola, ¿qué esperáis? Déjame en comentarios todo lo que queráis, ¿vale? Opiniones y, bueno, en fin, lo que os he pedido. Y si tenéis ideas de vídeos que queréis ver, ya sabéis que si me lo dejáis por aquí abajo, yo leo y supongo que haré alguno de los que me pidáis. Mis redes sociales ya sabéis también que están en la cajita de información. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Musical.ly, tengo Vine, tengo... tengo de todo, ¿vale? Pues está aquí abajo. Espero que el vídeo os haya gustado muchísimo, muchísimo. Os mando muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!